Con el permiso de la presidencia. México es reconocido a nivel internacional como uno de los destinos más recurridos por viajeros de todo el mundo, ya sea por la belleza de las áreas naturales, el cálido clima, o los valiosos elementos históricos, culturales y culinarios que se pueden encontrar en cada región de nuestro país. Hasta 2019, el sector turístico representó el 8.7 del Producto Interno Bruto, principalmente a partir de los servicios de transporte, alojamiento, alimentación y comercio que se brindan a los visitantes y que generan empleo para cientos de miles de personas. Lamentablemente, este sector ha sido uno de los más afectados como consecuencia de las medidas de confinamiento y restricciones en la migración, pues durante 2020 hubo periodos en los que las reservaciones cayeron hasta 95%, resultando en el cierre de establecimientos y la pérdida de miles de empleos, no sólo en grandes empresas, sino también entre artesanos, guías de turista, pequeños comerciantes, agencias de viajes, tiendas de abarrotes, fondas y otros. Pero es necesario señalar que los desastrosos indicadores en el sector no son únicamente resultado del confinamiento, sino de la equivocada decisión del Presidente Imperial para continuar financiando proyectos inviables, obsoletos y destructivos, en vez de otorgar estímulos fiscales y apoyos económicos que contribuyeran a mitigar la pérdida definitiva de empresas y empleos. Además, es innegable que existe una absoluta descoordinación entre el sector salud y el sector turístico, resultando en información contradictoria, inexistencia de protocolos para turistas, personas trabajadoras y empresas, así como un total abandono de las autoridades federales, cuya estrategia fue sintetizada por el Secretario Torruco en días pasados, al afirmar que la Semana Santa será una bocanada de oxígeno para el sector. Es decir, la neoliberal estrategia del Gobierno Federal consiste en nadar de muertito y esperar a que la mano invisible del libre mercado se encargue de reactivar al sector y restituir los niveles reflejados en los indicadores de 2019, sin estrategia ni apoyo alguno. Esto a la par de las constantes contradicciones que se aprecian entre el discurso oficial y las medidas sanitarias, pues al tiempo que el subsecretario López-Gatell vacaciona en Zipolita sin medidas sanitarias, le pide a la población que no salga en Semana Santa, pero sin establecer ningún tipo de restricción que contribuya a mitigar la gravedad de una nueva ola de contagios en próximos días. Y si a ellos sumamos que la mayoría artificial de esta Cámara decidió desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México como parte del austericidio orquestado desde Palacio Nacional, así como destinar recursos provenientes del derecho de no residentes al Tren Maya en vez de a la promoción turística, nuestro país enfrenta una larga y dura recuperación que de acuerdo con diversas estimaciones puede requerir entre tres y cinco años, tan solo para volver a los niveles prepandemia. Es por ello que este dictamen resulta de gran importancia, pues con la modificación estaremos otorgando a la Secretaría de Turismo la Facultad de Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la implementación de programas, políticas públicas y medidas sanitarias que permitan la prestación de servicios turísticos en condiciones de viabilidad económica y seguridad sanitaria, tanto para los turistas como para las personas prestadoras de servicios. Esto permitirá que en futuras emergencias sanitarias se evite repetir la descoordinación entre autoridades que ha quedado en evidencia desde hace un año, pero también para incentivar la reactivación del sector turístico en la presente contingencia, pues ante la inexistencia de apoyos, el mínimo indispensable que corresponde a nuestras autoridades es el diseño e implementación de medidas coordinadas que incentiven la reactivación económica al tiempo que se protege la salud de las personas y se mitiga el riesgo de futuras olas de contagios. En Movimiento Ciudadano, seguiremos trabajando por la evolución mexicana que nuestro país merece, a través de un mejor trato laboral que fomente el crecimiento de nuestros sectores productivos con respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras y fomentando la conservación del medio ambiente. Ello como condición indispensable para volver a posicionar a nuestro país como un destino líder para todo tipo de visitantes, al tiempo que cuidamos el patrimonio natural, cultural y humano por el que México es reconocido a nivel internacional.